Miren, continúa acá con uno. Vamos a ver un operativo que realizó el coronel Fleten en la ensancha de libertad. Vamos a ver, vamos a ver este operativo, entonces yo opino a ver con este operativo. Veamos. Policía. Policía, policia ahí. Policía. 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 Hey, mira lo mato. Vamos allá, démoslo pillado, busca chica. Allá por aquí, es por ahí. Esa es doña, le habla con esa es doña, doña, póngase para acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos momentos supuestamente lo tienen rodeado de policía a Joel. Joel tiene varios casos pendientes con la justicia. Y tengo la información que en estos precisos momentos lo tienen rodeado a Joel en la Yaguita del Pastor. Es la información que acabamos de recibir en estos momentos. Supuestamente, supuestamente. Vamos a mandar el camarón a Wintintín, atención Wintintín. Atención Wintintín, atención Wintintín. Comunícate conmigo Wintintín. A Wintintín que se comunique con nosotros. Urgente Wintintín, urgente Wintintín, urgente Wintintín. Vamos a confirmar esa información. A ver si uno puede saber la vida Joel ahí en la Yaguita del Pastor. Supuestamente lo tienen rodeado. Así que, ya lo saben Wintintín, que se comunique con nosotros. A ver cuál es la situación que está pasando con un tal Joel, que está siendo buscado por la policía. Tiene cuenta pendiente con la justicia. Esa es la situación. ¿Te comunicate? Vete a la Yaguita del Pastor, Wintintín, vete a la esquina caliente. Ahí te dicen todo. Es que ustedes no parecen, yo no entiendo cómo es esto. Vete a la Yaguita del Pastor, a la esquina caliente, y ahí se sabe todo. Con los motoconchos. Pues eso es Wintintín, arranca para allá. Bueno, o si alguien puede mandarme un video de la Yaguita del Pastor, me lo manden también, pero... Que tiene que ir a Wintintín allá a indagar e investigar eso. ¿Eh? ¿De Cienfuegos? ¿Qué pasa en Cienfuegos? Bueno, vamos a ver quién que manda eso, para ver si da eso. Es así. Continuamos. Bueno, ahí la verdad, doctor Joaquín Balaguer, un buen menor, murió cuando estaba probando, supuestamente... No, 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 no